Hola hola yo soy Andy y en este vídeo quiero mostrarles cómo hice este bonito maquillaje de ojos que me tiene encantada lo hice utilizando esta paleta de la cual tenía mucha expectativa y se las mostré en mi haul anterior donde les mostré un montón de maquillaje nuevo que tengo por usar y ya no me quería esperar más mis amores y la utilicé, este fue el resultado y pues siendo una marca digamos un poco costosa casi que de lujo pues me moría de ganas por utilizarla quiero contarles todo acerca de ella en cuanto a la pigmentación, qué tal se aplican las sombras la facilidad para aplicarla sobre el párpado, qué tal se difuminan, que eso es una parte muy muy importante para mí y si se diferencia esta paleta tan costosa de alguna otra más económica que ya exista en el mercado y alguna otra información más que les voy a ir contando por el camino así que miren este videíto hasta el final y también para que vean el tutorial de cómo realicé este maquillaje de ojos pero no puedo comenzar sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal regálenme un like por favor si les gusta este tipo de vídeos y también si quieren que YouTube les avise cada vez que yo suba un vídeo nuevo y para que no se los pierdan pueden activar la campana de las notificaciones y así serán los primeros en venir a ver mis vídeos ahora sí vamos a comenzar bueno mis amores tengo aquí la paleta que voy a estar utilizando para el maquillaje de los ojos y bueno les puedo decir que el empaque es en cartón grueso se siente bastante resistente y ahí pueden ver más o menos el tamaño me gustan muchísimo las rosas que tiene aquí las rosas son unas de mis flores favoritas y ya abriéndola lo que puedo ver es que tiene un espejo bien lindo como pueden ver la paleta solamente trae seis sombras de un muy buen tamaño sí me gustaría que trajera más por el precio de esta paleta esta me la enviaron yo no pagué por ella es un regalo y pues los encuentro muy bonitos muy combinables y voy a tratar de utilizarlos todos en este maquillaje veo que solamente vienen dos colores mate y los otros cuatro son colores brillantes como un poco metalizados pero antes de comenzar voy a colocarme el corrector que será con el que voy a preparar mi párpado este también es nuevo lo utilicé para iluminar aquí la parte de abajo de mis ojos y es el Born This Way de Too Faced simplemente me voy a colocar un puntito por aquí y otro punto por aquí y voy a utilizar la esponja que utilicé también para estar difuminando el corrector el mismo lado será el que voy a utilizar coloqué poquito porque no sé no quiero saturar mucho el párpado me gusta que la capa de corrector me quede bien bien delgadita solamente lo hago para emparejar el color que se me cubran las venas que se me notan un poco ahí en mis párpados me gusta este corrector porque tiene el color perfecto que me gusta colocar en mis párpados no es demasiado blanco ni tampoco es del color de mi piel exactamente creo que hoy voy a comenzar con el color de transición voy a utilizar una brocha grande grande que no utilizo hace bastante tiempo últimamente utilizo solo brochas pequeñas pero hoy si quiero colocar este color bien esparcido en el hueso de mi ceja ese será mi primer color le di tres toquecitos a la sombra y veo que la brocha tomó bastante producto no está muy polvosa la verdad pero aún así veo que se saturó mucho la brocha entonces lo que voy a hacer es que aquí en mi toallita de papel yo voy a sacudir para que no vaya a tener ningún tipo de caída y no se me vaya a arruinar la piel voy a colocarlo primero a toquecitos como casi sellando esa parte del corrector ya saben que yo voy de a poquito en poquito y ya una vez tengo el color o la pigmentación de color que quiero ahí sí voy a arrastrar es la mejor forma de colocar las sombras incluso la de transición si es que no has sellado tu párpado y estás utilizando corrector creo que con este maquillaje me voy a ir por un cut crease clásico wow, ahí sí tomé un poquito más de producto obviamente volví a la paleta y vean ustedes que ya aparece el color y creo que voy a dejar ahí ya este color de transición voy a empezar a difuminar con la misma brocha cuando ya no tenga demasiado producto ahí sí voy a comenzar a arrastrar o hacer movimientos circulares de esta forma vean que estoy trayendo este color de transición hasta mi lagrimal generalmente lo traigo más o menos hasta por aquí nada más, no lo bajo pero hoy sí lo quiero bajar quiero dar esa forma de media luna bueno, voy a dejar este color así y me voy a ir con el siguiente si más adelante necesito difuminar más que es lo más probable para difuminar los dos colores o el de enseguida y este pues yo creo que voy a seguir difuminando un poquitito más para el siguiente color voy a utilizar dos brochas miren, estas dos esta de aquí es de la marca Lavish y es Eyeshiding y esta de aquí es de la marca Morphe y es la M506 esta es plana muy suavecita que me va a dar precisión para colocar y compactar el color que es lo que quiero y esta que es para difuminar pero bien pequeña me va a ayudar a mezclar los dos colores entonces tomo el color vean ustedes que ahí en la paleta se ve como un color moradito uva lo voy a tomar solo con la punta de la brocha porque esa será la parte que voy a posicionar en el pliegue de mi párpado voy a sacudir también y como les dije voy compactando el color también lo voy a hacer digamos que en una forma de N desde mi lagrimal, vean ustedes lo voy llevando sobre el pliegue del párpado no lo llevo aquí justo al final de mi ojo o a esa esquina no, lo dejo un poquitito más abierto vean que dejo un espacio bueno, una vez tengo ya un poquito el color que quiero o la forma, ahí sí ya empiezo a arrastrar y a esparcir mejor este color voy a volver una vez más a la paleta porque quiero dar mucha intensidad con esta sombra se están aplicando bien fácil la verdad, se esparcen bien sobre el párpado no voy a sacudir la brocha para ver si me da más intensidad y no tengo tanta caída solo quiero saber ese pequeño detalle sí, la intensidad sí me la da y tampoco tuve caída aquí en la parte de abajo así que si ustedes quieren lograr una intensidad un poco más rápida porque yo sí que vuelvo a la paleta varias veces para sacudir la brocha y lograr la intensidad que quiero entonces me toma un poquito más de tiempo bueno, yo creo que de intensidad ahí estoy bien lo voy a dejar así esa es la forma que quiero y ahora sí voy a empezar a difuminar esta brocha no tiene ninguna sombra está limpia si tal vez más adelante necesito difuminar o mezclar más los colores tomaré un poquito pero de la sombra clara pero no creo porque pues esta sombra moradita que acabé de colocar se va a ir subiendo y subiendo entonces le va a aportar un poco más de color a ese tono de transición que coloqué prácticamente aquí lo que hago es hacer movimientos circulares sutiles muy muy sutiles y vean lo fácil que se está difuminando esa sombra oscura ese borde se está desapareciendo súper fácil y eso es en lo que casi siempre me enfoco y también les explico casi que en todos mis tutoriales es difuminar acá en la parte del borde del párpado no importa porque ahí vamos a colocar otros colores lo que sí importa es aquí este borde superior que se mezcle bien con la sombra de transición casi siempre pasa que cuando estoy difuminando el color oscuro se pierde un poco la intensidad porque por supuesto estoy casi que dando esos movimientos sobre el color oscuro entonces doy otro toquecito ahí volví a la paleta una vez más para tomar un poquito más de producto y vean que lo estoy aplicando a toquecitos como que también de manera circular como para ir de una vez difuminándolo porque no quiero volver a crear un borde pero ahí le estoy devolviendo un poco de intensidad vean ustedes bueno voy a hacer el cut crease y creo que voy a utilizar el mismo corrector que utilicé como prebase de párpado saben me gusta mucho hasta el momento no es muy pastoso como grueso como cremoso pero tampoco es muy muy líquido entonces eso me gustó voy a utilizar la brocha que siempre utilizo no sé la marca es muy viejita la tengo hace mucho tiempo una brocha plana sintética conocida como lengua de gato lo que hago para hacer mi cut crease siempre 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 hago esto mis amores es colocar un poquito de corrector ahí en mi mano y luego con la brochita lo que hago es tomar un poco de producto por ambos lados muy poquito no saturo demasiado la brocha porque yo lo que quiero hacer primero es una división la línea del cut crease dándole la forma que quiero despacio me tomo mi tiempo dejo un espacio en esta ocasión desde el lagrimal hasta donde inicia esta línea o esa división con ese cut crease ese espacio es más o menos como de medio centímetro o un poquitito más lo voy llevando sobre el pliegue del párpado y no voy a hacer un completo de cut crease lo voy a dejar un poquitito más allá de la mitad una vez estoy conforme con la forma que le di ahí sí empiezo a rellenar con la misma brocha y ahí está mis amores vean lo traje hasta por aquí más o menos sin embargo le doy unos toquecitos ahí con mi dedito para que se difumine o se desaparezca un poquito el corrector ahí porque no quiero que se vaya a ver un borde demasiado notorio con mi brochita pequeña esta es la morphe b16 que creo que ya no la venden mis amores me encanta para colocar color aquí justo encima del lagrimal voy a tomar este color de acá es un rosadito claro demasiado lindo se ve ahí en la paleta vamos a ver qué tal se ve ya puesto que si me demoro un poco más utilizando estas brochas tan pequeñitas sí mis amores no les voy a mentir pero el detalle que estas brochas me dan sí hacen la diferencia en tu maquillaje sobre todo aquí en estos bordes donde si hiciste un cut crease es porque quieres que se vea esa línea casi perfecta que se vea tal cual y como la hiciste con el corrector entonces sí es muy importante tener bastante detalle justo aquí en este borde superior otra brocha plana de morphe un poquito más grande pero me sigue dando detalle es la morphe m421 y voy a tomar este color ese será el que quiero colocar en el medio ya saben que aquí en el medio me gusta dar un movimiento de arrastre una vez y dos veces y ahí si empiezo como a compactar de igual forma de como hice con la anterior sombra estas sombras mis amores se aplican como mantequilla estoy impresionada ay no este maquillaje va a quedar ahí está miren la pigmentación que quiero y bien compactadita creo que por primera vez en mucho tiempo no voy a tener la necesidad de aplicar un poco más con mi dedito porque siento que la pigmentación está perfecta tomé un poquito más de producto y voy a empezar a crear el degradé o la transición de color entre este clarito y pues el que estoy colocando lo que hago es empezar a difuminar el borde de la sombra más oscura y esto lo hago a toquecitos entrando y saliendo vean ustedes hasta que no podamos ver dónde comienza una sombra dónde termina la otra así es como logro que los maquillajes se vean lindos para mí ese es como el truquito de mis maquillajes no quiero saber dónde se unen aquí estos dos colores no se tiene que ver no se tiene que notar y si lo recalco mucho porque si ustedes lo ponen en práctica esto les va a ser una gran diferencia en su maquillaje y aquí para el final mis amores para terminar justo aquí voy a aplicar esta que se parece mucho a esta que coloqué a la mate pero pues esta si tiene brillito la voy a aplicar con esta brocha plana de elf y la voy a concentrar justo aquí en ese espacio que todavía no tengo maquillado pero la voy a ir mezclando tanto con este color cobrizo del centro como con el color oscuro mate que colocamos de segundo la veo como un subtono como moradito pero también fucsia no mis chicos yo ya no tengo más palabras para describirles cómo se están aplicando estas sombras bueno voy a pasar a la parte de abajo como vieron ya adelanté aquí este ojito y estoy tomando el mismo color que utilicé como color de transición lo voy a empezar a colocar desde el lagrimal hasta el final y aquí lo que hago es unirlo con el color de transición de la parte de arriba para que todo se vea como una misma continuación el único color que me falta por usar es este doradito y lo voy a utilizar para iluminar alrededor de mi lagrimal y lo que hago aquí es con esta brocha pequeñita hacer un punto justo acá en frente y lo voy difuminando un poquitito hacia arriba muy levemente pero si lo arrastro un poco más a la parte de abajo está bellísimo ese color dorado miren como se ve ese punto de luz ahí de lindo el último toque que quiero darle lo voy a hacer con esta brocha de F también muy pequeñita voy a tomar de nuevo este color oscuro mate y lo que voy a hacer es tratar de delinear obviamente por fuera de la línea de agua diría yo que sobre el nacimiento de mis pestañas voy a empezar a hacer esa linecita o esa sombra más oscura y la voy a concentrar sobre todo aquí en esta mitad externa no lo voy a llevar tanto hacia el lagrimal y así es como ha quedado este maquillaje en cuanto a lo que son las sombras mis amores las utilicé todas voy a terminar mi maquillaje de los ojos delineadores en las líneas de agua en el párpado máscara de pestañas pestañas postizas ustedes ya saben lo de siempre y vuelvo con ustedes para darles mi opinión final acerca de esta paleta y bueno mis amores este es el resultado final bueno ustedes ahí vieron el paso a paso ya obviamente con los ojitos terminados las pestañas y todo siento que se ve mucho más bonito pero nos vamos a concentrar en lo que pienso acerca de esta paleta yo siento que la consistencia de cada una de las sombras es una consistencia que es bien fácil de utilizar tanto las sombras mate como las brillantes son muy suavecitas y como les dije en el video mientras las aplicaba siento que se aplican como mantequilla y sobre todo en las mate eso es algo a favor porque la difuminación se hace súper rápido yo siento que este mismo resultado lo puedo conseguir con cualquier otra paleta de otra marca bueno no cualquier otra paleta pero si algunas de las cuales ustedes me ven utilizar bastante como lo pueden ser color pop morphe y bueno algunas otras también que me ven utilizar y que no se me vienen a la mente en este momento cuál es la gran diferencia entre esta y cualquiera otra que yo pueda utilizar siento que con esta paleta fue mucho más fácil la difuminación no tuve que demorarme tanto hice este maquillaje de ojos mucho más rápido de lo habitual siento que por ejemplo poniendo al caso la paleta de morphe la M35 o la 35M creo que es que me ven utilizar muchísimo es una buena paleta pero a veces para obtener la misma pigmentación por ejemplo que conseguí ahora tengo que volver más veces a la paleta y si me demoro un poquito más difuminando y no solo me pasa con esa de morphe sino con muchas otras incluyendo también las paletas que tengo de color pop en cuanto a las sombras que tienen brillo que son cuatro yo siento que se parecen mucho a las cremosas que tiene color pop que son como individuales son muy muy parecidas la diferencia que encuentro es que ustedes vieron que no necesité aplicar en ningún momento con mi dedo para obtener más pigmentación y es algo que yo usualmente hago con casi todas mis paletas en el color que coloco en el centro porque me gusta que se note bastante y que se vea como ese pop de color y de brillo justo ahí en el centro quiero que se note me sorprendió que eso mismo lo conseguí pero únicamente utilizando brochas no utilicé mis dedos para nada y eso les digo me sorprendió y me gustó muchísimo la pigmentación está 100% buena lo único que me pareció raro no voy a decir malo pero si raro es esta sombra que aquí se ve como más coral y al momento de la aplicación se veía bastante fucsia fue lo único raro o que me sorprendió estoy tratando de pensar en algo que no me haya gustado realmente y bueno son dos cosas la primera es que me gustaría que tuviera al menos otros dos colores saben que fuera un poquito más larga la paleta y le hubieran podido este agregar dos colorcitos yo creo y lo otro que pues no me gusta pero pues bueno eso se sale de mis manos cada quien decide qué comprar y qué no comprar pues es el precio siendo esta una de las paletas digamos que económicas de la marca porque algunas paletas de ellos no bajan de los 100 dólares siento yo que pues el precio sí está un poco alto pero cada quien tiene su presupuesto para comprar maquillaje yo siento que esta marca yo no sé si compraría de mi bolsillo esto me lo enviaron compraría de mi bolsillo una paleta porque pagar 100 dólares por una paleta que obviamente traen muchos más colores ellos tienen paletas que traen como 10 o 12 colores pero asimismo el precio pues se va elevando ¿no? entonces esto es casi que la mitad del precio de una paleta normal de ellos pero de igual manera trae la mitad de los colores el tamaño de las sombras me encanta ustedes tienen sombras para rato si es que deciden invertirle a esta paleta y creo que es como lo único malo que le encuentro la verdad no es nada grave el producto en sí es excelente no tengo queja en cuanto a las sombras mis amores espero que esta reseña les haya gustado y bueno pues también que les haya dado alguna idea con este tutorial de maquillaje para que ustedes puedan recrearlo obviamente con los productos que ustedes tienen en casa si les gustó no se me vayan a ir sin regalarme un like déjenme abajo sus comentarios acerca de qué piensan de esta paleta y de la marca en sí y no olviden suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho y activar la campana de las notificaciones para que youtube les avise cada vez que yo suba un vídeo nuevo también tengo redes sociales tengo instagram y facebook por allá me pueden seguir les muestro cosas que por aquí no les muestro estamos un poquitito más cerca así que por allá los espero y ustedes y yo nos vemos en el siguiente vídeo Dios los bendiga no les muestro no les muestro no les muestro ¡Gracias!